Y desde entonces ya no habla con nadie, se entierra solas con su frustración y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió, vivió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde entonces ya no habla con nadie, se entierra solas con su frustración y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió, vivió. Y su cerebro huye de la gente esperando encontrar algo más que personas que abren de su mente como algo anormal, anormal, anormal... 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 ¡Suscríbete al canal! Anormal... 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 Esperando encontrar algo más que personas que hablen de su mente como algo anormal Anormal, anormal Anormal Anormal